...estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, sean de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. ...estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. ...hermanos, sean de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. ... ...estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. ... ...sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. ... 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 Obedecer una orden contra la ley de Dios. El proceso que el pueblo quiere no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando...